¡Venida de este campeón! ¡Clarado de la unidad! ¡Vamos a la colina de la copa de la ciudad! Bueno Jorge, felicitaciones por la victoria primero que nada. ¿Se dio de la manera que esperaban o que querían? Sí, en parte sí. Habíamos pensado un partido de salir a apretarlo, de jugar en el campo rival, de llevarlos por delante. Me parece que de entrada lo hicimos. Después, por supuesto que en el segundo tiempo la idea era seguir con la intensidad, seguir con el nivel de juego. Nos faltó un poco de manejo, de tenencia en el segundo tiempo. Pero bueno, me parece que a veces es lógico, el rival también cambia, se va para adelante, se juega más y uno inconscientemente defiende lo que ha logrado. Así todo, bueno, como siempre hay cosas para corregir, pero basar en la actitud que hubo hoy, está bueno para poder empezar a hacer cosas importantes. Y esto que decís de la inconsciencia de poder descansar en el resultado, más allá de que el equipo haya tomado esa postura inconscientemente, por ahí lo que más bronca da es no haber podido aprovechar alguna contra cuando se la recuperó rápido. Sí, bueno, claramente tenemos jugadores rápidos y habilidosos que pueden terminar de definir un partido. Bueno, hoy no lo pudimos hacer, pero sabemos que esa parte del juego la tenemos y la podemos aprovechar. Lo mejor que se vio en el primer tiempo, mucho por banda derecha. ¿Algo trabajado, estudiado en la previa o simplemente el equipo se sintió cómodo y buscase el lugar? No, no, la idea era atacarlos por fuera, por los dos lados. Bueno, a veces el juego se inclinó más para el lado derecho, pero la idea es poder pegar por los dos lados. Como un boceador, si pelear con una mano sola, está complicado. La idea es tener las dos manos. Por momento el perro pudo pasar, Alexander cuando fue por fuera, claramente no es la pierna de él, enganchó para adentro, por eso a veces se volcó un poquito más jugo de este lado. Me imagino que más allá de esto que explicás, del inconsciente y demás, estos son los rivales donde uno tiene que por ahí manejar y estando de local, de otra manera los partidos. Sí, la idea no es terminar los aún no sufriendo, o sea, la idea es poder, quizás a veces sí retroceder porque vos le das la pelota al rival y cuando no encuentras los espacios, con la gente rápida tenemos, pero la idea es liquidarlo, liquidarlo y poder hacer algún gol más. Entonces, decidiste sacar a Rera, ¿fue algo de partido o alguna molestia de nuevo? No, una molestia. Los tres cambios juntos fueron por molestia, estamos llegando a la recta final y no quiero perder a ninguno, así que en donde mi hijo tiene una molestia preferí que descanse un poco. Venían de un partido difícil en Chacarita, creo que el resultado era lo esperable por el rival y por la realidad del rival. ¿Corrigieron un poco las formas, por lo menos, del partido anterior a este? Me parece que en el partido anterior mostramos cosas interesantes de la actitud del juego y me parece que hoy lo volvimos a repetir. El otro día nos encontró un equipo encumbrado que aprovechó lo que le dimos, pequeñas cosas y las hicieron gol. Bueno, intentamos corregir esas pequeñas cosas, pero seguir en esa actitud y hoy lo pudieron hacer bien. Quedan cuatro partidos, Ferro se empieza a afianzar en el reducido, igual hay solamente tres puntos de diferencia. Son fundamentales estos 12 puntos. Sí, por supuesto, son fundamentales. Primero para entrar y después para demostrar que vamos a entrar a pelear, no a pasar rato. ¿Te preocupa cuando llegue el reducido tener que definir con solamente un resultado a favor? Sí, me gustaría jugar un ida y vuelta, pero bueno, vamos a prepararnos para eso. Si tenemos que ir a jugar visitante y a ganarlo, nos vamos a preparar, vamos a seguir mejorando partido a partido para llegar bien a esa fecha. La última interés, tranquilo, ya pensando en un posible reducido. Es otro torneo. Sí, por supuesto, por eso la idea es llegar bien, todos bien desde lo físico y en un buen nivel futbolístico. A eso apuntamos para poder ir por el ascenso directamente. De nada.